Buenas tardes, y la ganadora es Inés Donoso Bravo. Inés Donoso es una mejor competencia de la competencia de la competencia del campeonato. Pues no sé cuántas serán las dificultades de todas las de campeonato porque logró lograr ser campeón de España junior en Jaloboro. También fue el mejor ingrista en la Copa de T4 de selecciones en la categoría E2. ¡Inés Donoso! Esta organizada es la mejor deportista de Teruel del año pasado y lo consiguió en 2021 con lo que fue el récord de Gabón del lanzamiento de Tartillo con esos 47,29 metros. Pues cómo se quedan si les contamos que en febrero logró superarlos 51 metros. A su lado se va a aportar Iván Raúl de Ginés que pertenece al club polideportivo de Andorra. El año pasado también triunfó en muchas de las competiciones en las que participó como los pueblos escolares en la categoría Adevín, en aguas abiertas y especialmente en el campeonato de España en Tenerife donde consiguió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!